Este jueves 21 de junio se conmemora en el mundo del Día del Yoga y en Barranca Bermeja esta pareja de practicantes de esta disciplina no dejó pasar desapercibida esta fecha y en su visita en las noticias ha hecho una demostración. Elkin Ramos Squatch de Yoga explica la importancia de esta práctica. Hoy 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Yoga, fue una propuesta que llevó el primer ministro de la India a las Naciones Unidas y en el año 2016 se aprueba oficialmente el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Pues a nivel internacional todos los que hacen esta práctica filosófica ancestral pues lo que hacen es dedicar un poco y poner en aclaración muchos estismas que se hay al respecto del yoga. Muchos dicen que el yoga es una práctica religiosa, mística y tiene otras connotaciones, pero no, el yoga es un estilo de vida, es una calidad de vida, es algo que se puede mejorar y que la podemos implementar todos los seres humanos indistintamente de que practiquemos alguna religión o no. Ramos expone la muestra que ha hecho en Pareja y de los beneficios que significa esta práctica de origen oriental. Esto fue uno de los principios fundamentales del yoga, el yoga tiene cinco principios, uno son las asanas que son los ejercicios que estábamos haciendo para fortalecer el cuerpo. ¿Qué se fortalece? La parte físico-quinésica, la parte neuroemocional, ¿por qué? Porque se activa todo el sistema nervioso y estamos nosotros activando la parte musculoesquelética del cuerpo. La invitación es que en el Día Internacional del Yoga, y no solamente en el Día Internacional, sino todos los días, aprendamos a respirar. Respirar es una ciencia que desconocemos y nos llena de tranquilidad. Esa documental que está diciendo, hey, take it, calma, respira, cuenta hasta 10, es muy cierto, prácticalo y verás que vas a tener un estilo de vida diferente. Saber respirar, hacer una práctica física para despejar las patologías espirituales, las patologías físicas y las patologías mentales. Para la práctica del yoga pueden asistir al sótano del Centro Comercial San Silvestro en horas nocturnas, donde está precisamente esta pareja de orientadores.